Muy bien. Pero bueno, vamos a conocer un poco los detalles de lo que será este espectáculo de este artista internacional aquí en nuestra ciudad. Y para conocer un poquitito más, vamos a dialogar con José Carlos Heredia, de Noches Producciones, a cargo de lo que es toda la cuestión organizativa que ya hace un tiempo ya que vienen trabajando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José Carlos? Chicos, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Buen día al equipo que anda en la calle, buen día a los chicos que están en el piso. Bien, bien, la verdad que bien. Bien, bien. Gracias a Dios, bien, bien, bien. Bueno, contanos un poco sobre el espectáculo. ¿Cómo se va a estar desarrollando? Estamos aquí en el Salón Dorado 9 de Julio. ¿A partir de qué horario? ¿El día? Bien. Bueno, el domingo 31. Estamos ahí a tres días nada más. Una cosa increíble. Pero estamos ahí a un par de días nada más para la segunda llegada de Hernán acá a nuestra ciudad. Obviamente con un show totalmente distinto. Así que bueno, este show lo está llevando, como hizo aquella vez que vino, por toda la República Argentina, después hace toda Sudamérica. Así que bueno, el mismo show que van a ver en cualquier punto del país, lo van a ver el 31, este domingo, acá en el Salón del 9. Contanos un poco, ¿en qué consiste el show? Consiste, bueno, es la segunda parte de la vida de Freddie Mercury. Toda la música de Freddie también va a estar sonando. Y bueno, la danza, la magia de él ahí arriba con 10 bailarines más. Es un show que la gente se va a emocionar. Así que bueno, eso es lo que va a estar presentando el domingo acá en Morteros. Como dice el título, el show debe continuar. Así que bueno, estamos esperando que siga el domingo como para que venga y la rompa, porque donde va la rompe. Y bueno, acá en Morteros también va a pasar lo mismo. Y lo hablaba un poco fuera de cámara, ¿no? De estos espectáculos que llegan a nuestra ciudad, que se puede disfrutar y que tenga el acompañamiento que corresponde. Exacto, sí. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy importante, muy importante, de volver a traer a Hernán. Y bueno, esa gente que todavía está ahí en duda, que no saben qué hacer. Me parece que si hay gente que le gusta esto, va a tener que venir a verlo, porque bueno, está acá, está acá. La mayoría de la gente que viene y ya tiene la entrada en mano, a la cual le agradezco, le agradezco a todos los que ya han comprado la entrada, que son muchos. La mayoría me decía, bueno, menos mal está acá, lo vamos a ver acá, así que no hay que gastar tanta nafta, no hay que gastar hotel, nada. Así que bueno, la propuesta está, como para que vengan a disfrutar de una tarde totalmente distinta. Este es, el domingo va a ser una tarde totalmente distinta a cualquier otra tarde de domingo, por tremendos shows. Así que bueno, los invito ya, como para que se apuren, porque hay un par de entradas de las primeras filas, que deben quedar 3 o 4 nada más, que se agotan, y después la del sector del medio, la del sector trasero, así que bueno, hay lugar. Pasaron los costos de cada una de las filas, ¿no? Exacto, la de 3.100 quedan algunas, como te dije, hay 3 o 4 y ya se agotan, después tenés toda la del medio, 2.800, que ya hay varias también ya compradas, y quedan las de 2.500, que también hay un sector que ya la gente ha comprado, así que bueno, quedan ahí, las más caras quedan ahí, pero muy poquitas, y así que bueno, obviamente que en cualquier punto de este salón, en cualquier punto lo ves, por la dimensión del escenario, la medida, todo, así que no hay problema con eso, el primero y el último lo van a ver bien. ¿A partir de qué horario? ¿A qué hora comienza el espectáculo? ¿O a qué hora se abren las puertas también? Bueno, vamos a estar habilitando acá este lugar, 18.30, 18.40 más o menos, vamos a estar habilitando acá el domingo, vamos a tener, armamos un kiosco, para que alguno si quiere disfrutar un buen turrón, un buen alfajor, bombón, lo que sea, y también vamos a estar habilitando un sector de café, domingo a la tarde, por ahí agarrar un buen cafecito también, y el show comienza a las 20 en punto, a las 20, como yo le digo a la gente que ya vinieron por acá, por la entrada, la idea es que a las 20 ya estén todos sentados, todos ahí, cada cual en su silla, como para dar comienzo al show. ¿Dónde podemos conseguir las entradas anticipadas y si el mismo día domingo también habrá boletería y si tiene otro costo? No, no, arranco de atrás para adelante, los valores no van a cambiar y el domingo yo voy a estar acá a partir del mediodía, a partir del mediodía habilitamos boletería, ¿sí? Obviamente que ya van a estar ellos acá, Hernán llega a las 10, 10 y media de la mañana el domingo, y bueno, ya se quedan todos acá, ellos se quedan acá, traen todo lo que es gente técnica, van a estar armando, probando y todo lo demás, Hernán se queda acá, así que yo a partir del mediodía del domingo habilitamos boletería como para, bueno, vender todas las que quedan. Bien, ¿y números de teléfono para conseguirlos? Bien, número de teléfono, 3564-66-0552 y el mío, 3562-41-1817, nos llaman, le brindamos toda la información, estamos trabajando obviamente con efectivo, estamos trabajando a través de transferencias que están haciendo la gente de la zona, a través de transferencias, ellos obviamente hacen el depósito, nosotros les reservamos la entrada, vienen con DNI, buscan su entrada y no pasa nada, o sea, estamos trabajando mucho con eso, o acá Mortero también, por ahí, viste que hay mucha gente que ahora se maneja mucho con tarjeta, así que bueno, vienen, hacemos acá con tarjeta, no hay ningún tipo de problema, no hay problema. José, ya, bueno, muchísimas gracias como siempre. Y la última pregunta, ¿pidió algo en particular, algo especial o no? Hernán, no, 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 lo único, sí, muy sencillo, lo único que me pidió, a rajatabla, eso sí, a rajatabla el escenario, medida, altura, ancho, nada más. Hernán, como hizo aquella llave cuando lo traje a la Sociedad Italiana, llega acá, es uno de los primeros que se baja y va a ver el escenario, porque un tipo, o sea, vive de eso y él sabe de eso, así que bueno, él es lo único que me pidió las medidas y altura del escenario, que da este lugar, por eso se hace acá, y así que nada, y después bueno, vamos a tener un buen desayuno, tranquilo eso, no vamos a poner acá en la confitería acá del 9, algo bien tranquilo, bien ahí, tranqui, un buen desayuno, y bueno, y después bueno, a ensayar, él tiene un precalentamiento de una hora y media, una hora y media va a estar precalentando ahí arriba del escenario, con los chicos, verlo al tipo, cómo hace un precalentamiento para tremendo show, es un espectáculo, así que bueno, él lo hace en todos los escenarios, lo hace eso, es lo mismo, viene una hora media, ahí está el tipo, solo, haciendo un precalentamiento, que es algo extraordinario verlo al tipo, todos los movimientos que hace, sin música, tranquilo ahí, y bueno, y que comience el show, que comience, que comience el show, así que bueno, la verdad que yo estoy muy contento, muy contento, porque bueno, Hernán vuelve conmigo, en este caso vuelve con la productora, tenemos un buen contacto, así que nada, y bueno, hay propuestas para ir a producirlo en otro lado, y la verdad que eso me gusta, y que él me diga, existe esta posibilidad para ir a otro lado, quiero que vayas a los labures, que yo la verdad que me diga un tipo así, la verdad que me pone muy contento, lo que pasa es que le metemos mucha onda, le metemos mucha pila, y andamos por todos lados, me gusta, me gusta también esto, así que bueno, y antes que me olvides, antes que me olvides, una entradita, si hay una entradita, por favor, hay una entradita para mañana, háganlo mañana, una entradita para la gente, que ustedes tienen mucha audiencia, mucha gente que lo sigue, así que bueno, una entradita, ustedes después me pasan el ganador, no hay ningún tipo de problema. Gracias José. Obviamente, obviamente están invitados, por ahí si alguien anda por acá con un tiempito, bienvenido sea, vienen a ver el show, no hay ningún tipo de problema, por favor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, porque la verdad que bueno, hicimos lo del rock, estuvieron, ahora están, así que bueno, destaco yo el trabajo de ustedes, el trabajo de los medios acá de Mortero y de la región, porque donde fuimos nos atendieron bien, estuvimos por toda la zona promocionando esto, y la verdad que bueno, nos recibieron bárbaro, y bueno, todo tiene que ver con todo, la gente, las redes, los medios, la radio, la televisión, todo lo que tienen que ver, todos necesitamos de todo, hasta el mismo artista necesita de esto, ¿me entendés? Así que bueno, es un globo, es un mundo donde bueno, me parece que nos necesitamos y hay que agradecer, yo como siempre digo, soy un tipo agradecido, primero de la gente que ha comprado la entrada para venir y ver este tremendo show, así que bueno, y para aquellos que tengan ahí una duda, vengan, vengan que va a estar bárbaro. Muy bien, muchas gracias. Chicos, José Carlos Heredia, bueno, contándonos un poquitito de lo que será el espectáculo, así el día domingo, la invitación extensiva para todos, y mañana una entrada, así para aquellos televidentes que puedan participar de las consignas de Vamos por Más. Hernán Piquín llega a Mortero nuevamente, y el día domingo en Salón Dorado 9 de julio. Gracias Marcelo Hernán, nos vamos con la pose de atrás, por favor. Sí, ahí, de perfil. Estás igual, yo si te ponen a vos en el escenario, no sé, no me doy cuenta, para mí es Piquín. Gracias, Marcelo. Yo te quiero ver con la cálcia y la musculosa. Mañana puede ser. Gracias, Marcelo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Marcelo. 11 de la mañana.